¡Ajá! 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 ¡En este lugar en el área! ¡Objetivos marcados! ¡Matemos dos! Es hora de cubrir nuestras huellas, un equipo enemigo nos persigue. ¡Enemigo entrando en el área! ¡Enemigo! ¡Entrega de algo, el tristamiento! ¡D.I.P. Gaffey! ¡No se sufre! ¡No se sufre! ¡No se sufre! ¡No se sufre! ¡No se sufre en la misión! ¡No se sufre! ¡No se sufre! ¡No se sufre! ¡Quatro de bancas! ¡Suscríbete al canal! 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 Destino marcado Enemigos por aquí Es hora de cubrir nuestras huellas Un equipo enemigo nos persigue Esfuerzos desactivados Se acerca el bar Vamos a hacer Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Lo haré Vigilen el gas Vigilen el gas Vigilen el gas Vigilen el gas Gracias camper hijo de puta Hay uno con ustedes Hay uno con ustedes Tienen uno Igual No se Mi puta Era el señor Vamos a cazándoles enemigos como ratas vigilosas Todos los equipos enemigos fueron desactivados No son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!